Prefiero que me respeten a que me amen. Eso lo dijo la doctora Ana Luisa Santiago en una conferencia que yo estuve hace poco y me impactó la frase porque tiene sentido y es algo bastante real porque desafortunadamente muchas personas en relaciones de amistad, de familia, de pareja inclusive ven el amor quizás a nivel consciente o inconsciente, eso es el debate para otro video el amor como una licencia para hacer ciertas cosas y también lo ven como una forma de justificar que si pido perdón me tienes que dar el perdón y me tienes que disculpar sin yo hacer aquello que es necesario para que se dé ese proceso de perdón yo creo que es fundamental en toda relación el que tiene que existir y tiene que darse el respeto de manera prioritaria es más, yo diría primero a que se dé el amor si usted no respeta a alguien usted no lo ama usted no puede amar una persona a la cual usted no respeta quizás usted en su mente piensa que hay amor y de nuevo, de cualquier tipo de amor de relación, de pareja, de lo que sea no, si no hay respeto no puede dar el amor así que examine sus relaciones no siempre la falta de respeto es bastante obvia, a veces es sutil y no siempre cuando se da esa ausencia de respeto es porque la persona es narcisista o lo que sea que eso está de moda ahora pero sí el respeto tiene que existir claro estará no va a ser usted guerrero con hacha, machete, espada en mano para que el que no lo respete volar cabezas no, no es eso pero analice y exija respeto porque prefiero que me respeten a que me amen no, 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 no no, 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 no